¿Alguna vez te has preguntado por qué el número 10 es tan especial o por qué el portero siempre lleva el número 1? Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante para todos los amantes del fútbol. La simbología de los números de los jugadores en el campo. Quédense con nosotros para descubrirlo. La simbología de los jugadores en el campo Número 1 El número 1 es casi universalmente usado por el portero. Este número simboliza el último defensor y el guardián del arco. Número 2 Este número se asigna generalmente al lateral derecho. Un jugador clave en la defensa que también apoya en el ataque. Número 3 Lateral izquierdo Similar al número 2, pero en el lado izquierdo del campo. Número 4 Defensa central o mediocampista defensivo. Un jugador fundamental en el corazón de la defensa. Número 5 Otro defensa central. Juega junto al número 4, formando una pareja sólida en la retaguardia. Número 6 Mediocampista defensivo o central. Un jugador que protege la defensa y ayuda a iniciar ataques. Número 7 Extremo derecho o delantero. Un jugador ofensivo que utiliza la velocidad y la habilidad para desbordar por la banda derecha. Número 8 Mediocampista central. Este número representa a un jugador versátil, involucrado en ataque y defensa. Número 9 Delantero centro. El goleador principal del equipo, siempre buscando oportunidades para marcar. Número 10 Mediocampista ofensivo o delantero. Considerado el creador del juego, encargado de generar oportunidades de gol. Número 11 Extremo izquierdo. Un jugador ofensivo que domina la banda izquierda con su habilidad y velocidad. Hoy en día, los jugadores pueden llevar una gran variedad de números, desde el 12 hasta el 99. Pero los números del 12 al 23 son comúnmente usados por los jugadores suplentes. Además, muchos equipos han adoptado numeraciones personalizadas, permitiendo a los jugadores elegir números significativos para ellos. Esto ha dado lugar a algunas combinaciones únicas y memorables. Y ahí lo tienen. La historia y la simbología detrás de los números en el fútbol. ¿Cuál es tu número favorito y por qué? Déjanos tu respuesta en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like a este video y activar la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.